Bueno mi gente, estamos aquí en el 23 de enero Vamos a hacer un homenaje Para uno de los grandes cantantes de salsa Mejor exponente y amado Aquí en Venezuela Y nosotros, todos los que estamos aquí, somos sus fans Para ti con cariño Tormenta que me da locura, ternura y pasión Alimenta mis venas Más que sienta la brisa de tu aire Y aunque me mate Corre por mis venas Tormenta de amor Azota mi corazón Tormenta eres tú Mi vida y mi ilusión Tormenta de amor Arrópame con tu viento No me tengas compasión Tormenta de amor Arráncame de raíz Tormenta eres tú La que me hace feliz Tormenta de amor Elévame con tu viento Contigo me quiero ir Tormenta de amor Venga Tormenta de amor Que se sienta la brisa Que se sienta la brisa de la playa Que asonda mi corazón Ella se hizo deseo En una noche de invierno Cuando noto que su cuerpo Era mucho más que eso Juntos a un lado del fuego Juntos a un lado del fuego Ay si esto no es amor Pero que es esto Y cabalgué sus entrañas Si esto no es amor Como nadie, nadie, nadie lo había hecho Si esto no es amor Pero que es esto No se puede negar Que lo intentamos Que lo intentamos De salvar a toda costa Este amor Pero algo salió mal Pero algo salió mal Y en nuestras vidas Finalmente salió a flote La razón No podíamos seguir De esta manera Repitiendo Repitiendo día a día El mismo error Era tonto Era absurdo Andar a ciega Cada uno Avergonzado de los dos Pero que yo Pero que yo Que estoy con ella Y tú Que estás con él Doble Será la fera Doble Cuando se piensa bien Yo Yo estoy con ella Yo estoy con ella Tú estás con él Yo 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 estoy con ella Esto es un doble problema Tú estás con él Que se formó en el 23 ¡Ajá! ¿Dónde está la bulla? La gente del 23 ¡Una bulla! Me he visto en esta noche Bailando en mi soledad Mi pareja es una radio Mi abanico y mi sofá Esperando por su amor Ya no puedo ni pensar Me rodean las paredes ¿Dónde estoy? Y ella no está Mi teléfono pregunta ¿Por qué no me llamará? Mi apartado está impaciente Pues sus cartas no venderán Arraigado a mi almohada Tengo sueños como tal ¿Dónde soy protagonista? De su amor tan especial Porque este amor No descansa junto a mí No descansa junto a mí Respirando el tibio frío Haciendo nuestra versión Porque este amor Pertenece a una novela Es una novela Es una novela romántica Y especial Porque este amor Pertenece a una novela Donde me rodean Donde me rodean las paredes Este amor Todo, todo llega a su final Es una novela Amiga, tú sabes Que este amor Es una novela Es una novela Este amor Donde todos queremos actuar Es una novela Cuando llegará el momento Es una novela Este amor Es que te pueda Es que te pueda besar Es una novela Dice Coquito Y desde Venezuela Para ti, Tito El telón No está cerrado Está abierto Y sabe que te andan buscando Como dice Y dale Pa' baja Quedó, quedó ¿Qué es loco? ¡Bien! ¡Agua! ¡Agua!